A 65 kilómetros de la capital chapaneca está San Cristóbal, uno de los cuatro pueblos mágicos de Chiapas. San Cristóbal de las Casas fue fundada por el español Diego de Mazariegos y por muchos años fue considerada como la capital del estado de Chiapas. El principal atractivo es su centro, donde puedes caminar por las calles empedradas, admirar sus andadores y su catedral, construida en los años 1500. Sin duda, una ciudad colonial. Y cómo olvidar sus museos, como el de Jade, que es el único en el país que trabaja esta piedra, símbolo de la vida y del amor. Basta caminar por sus andadores para darte cuenta de lo hermoso que es y, ¿por qué no?, tomarte un rico café o chocolate para relajarte. Aquí, el tiempo es mágico. Escápate al mercado de dulces San Francisco y consiente a tu paladar con estas delicias, porque la calidez de su gente lo caracteriza. En este recorrido, llegamos a Santo Domingo, este espacio con mucho colorido. Recorrerlo te va a fascinar. Aquí en Santo Domingo puedes encontrar diversos objetos hechos por los artesanos, como por ejemplo, este hermoso collar. Y también, ¿por qué no?, llevarte un lindo recuerdo. Pero si buscas algo rodeado de naturaleza, San Cristóbal tiene muchos rincones que te encantarán, como Rancho Nuevo, donde puedes montar a caballo, aventarte en la famosa tirolesa, o subirte a la larga resbaladilla. Y por todo lo que nos ofrece, ¿sabías que se considera como el más mágico de los pueblos mágicos de México? En la actualidad, es una ciudad cosmopolita, porque hay gente de todas partes, y es considerada como la capital intercultural de Chiapas, porque cada detalle te robará el corazón. Así que, no dejes de visitar este increíble lugar. Con imágenes de Andrés Blanco, Carolina Loranca, Noticieros Televisa.